A ver, veamos quién era o quién es. Así está. Es un joven mayor de edad, allí la sigla, JTG, de 19 años, vive en Los Hornos, es decir, allí mismo, en La Plata, en las inmediaciones de la ciudad de La Plata. Revolver calibre .32 largo, lo que fue incautado por parte de la policía con aptitud para el disparo. Libertad bajo palabra estaba este joven que estaba purgando una causa por tentativa de robo. Además, tenía otras causas por robos menores en la misma zona, digamos, de La Plata y el Gran La Plata.